bienvenidos a un nuevo vídeo de rutacereceras.com donde en esta oportunidad vamos a continuar cervezas de la serie beta de la cervecería chilena granizo entonces se trata de hasta momento hay seis cervezas en la serie beta voy a dejar yo linkeado en la descripción de este vídeo la parte 1 que es donde probamos las primeras tres cervezas de la serie es decir de la 1 la 2 y la 3 para que la puedan revisar así que bueno granizo beta dice lo siguiente beta es el nombre de una especie de pez con velos multiformes y una enorme gama cromática y eso lo vimos en la parte 1 donde por un lado estaba toda la parte de esa gama cromática en el diseño de cada una de las datas pero además cada una cerveza tenía también un su propio su propia gama cromática cierto en la apariencia y obviamente en la en todo el tema del aroma el sabor y todo eso al hacer esta mezcla entre cerveza y mosto de diferentes tipos de uvas esta es la inspiración para nuestra singular cerveza sabor madurada en barricas y refermentada con mosto de uvas y ahí donde cada una de las cervezas de la serie beta de granizo está referentada con una uva distinta y ahí dice bueno el agua perdido entre cerveza y vino así que bueno en este vídeo vamos a probar las la cerveza beta 4 que es la que tenemos ahí también tenemos la beta 5 y finalmente tenemos entonces la última cerveza de esta serie hasta el momento que es la beta 6 a ver si ahí se ve mejor la beta 1 fue con uva pinot noir la 2 fue con uva sovinion blanc al igual que al parecer la número 5 que está aquí y la 3 fue con uva semillon y eso porque es que la beta 4 tiene uva syrah la beta 5 tiene sovinion blanc al igual que la beta 2 y podemos comentar después de que probablemente fue la misma cerveza de base simplemente que fue madurada por más tiempo al parecer por lo que dice aquí la descripción de la cerveza y finalmente entonces la beta 6 fermentada refermentada entonces con uva cariñán así que bueno en cuanto a la cerveza curiosamente a diferencia de las primeras tres en la serie la última 3 de las 4 a las 6 tiene menos de alcohol por ejemplo la 4 la ciudad tiene solamente 6 grados de alcohol que a todo esto nosotros estamos grabando este vídeo justamente casi a finales de noviembre del año 2022 así que bueno sin mayor preámbulo la expectativa aquí sería obviamente encontrar esta cerveza base sour cierto y luego entonces cada uno de los monstruos de uva que deberían estar aquí en estas betas tal como promete cierto la descripción de la cerveza cada una con sus diferentes dimensiones y su gama cromática cierto vamos a ir entonces con la beta 4 la beta 4 entonces la que tiene ciudad y eso como convencional delante el el mosto de uva será o el vino hecho de de uva será se considera cierto un vino de cuerpo pleno entonces eso nos indica un poco la intensidad del de la uva cierto ésta está a veces suceden estas cosas de la sobrecarbonatación y ya hicimos una pequeña limpieza ojalá que ésta ésta tampoco salga sobrecarbonatada pero aquí estamos preparados para recibir hasta salió bien mucho de hablar y vamos al tiro entonces a la beta 4 para ver si le sentimos todo está el perfil que mencionaba y el libro de la blueberry tabaco y no recuerdo que más mencionaba pero básicamente como un perfil bastante como a frutos rojos entre frutos rojos frutos negros serían en este caso ahí podemos ver de nuevo el color y el objetivo de este vídeo es al final del vídeo es decir cuál de las tres está más agradable le siento le siento toda la no le siento tan 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 intensa la fruta se siente se siente la fruta se siente también la parte por ejemplo la barrica se siente la madera de la barrica por ejemplo pero no tiene tan 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 intensidad en aroma de la fruta que fue lo que yo me acuerdo que sentí en la beta 1 me acuerdo yo la beta 1 fue la que tenía pinot noir estaba súper intensa y me acuerdo que esa fue la que más me gustó de las primeras tres betas igual está agradable no sé no estoy seguro pero como que le siento hay algo de brett a ver vamos a ver si es que esta tiene esta dice que la... ah no no dice lo de los 16 meses la 5 es la única que creo que dice lo de los 16 meses bueno vamos al tiro del sabor si el sabor está... está más intensa la parte frutal el acidez no se siente mucho tiene también como un perfil como medio láctico bastante interesante y tiene como un final así también levemente seco está bastante... refrescante la cerveza está muy... no sé si es similar o... es como inevitable no compararla con la beta 1 que tenía el pinot noir cierto... es como parecido el perfil probablemente con el mosto de uva como es distinto este por ejemplo un poquito más dulce que la... la beta 1 que tenía el pinot noir y tiene... es como más pesada digamos la... la más compleja y más pesada se podría decir la... la uva por tanto es... una cerveza un poco más como... no sé si decir compleja o... se nota así como un poquito más... que hay que tomarla así como un poquito más lento a diferencia por ejemplo la... 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 que... la beta 1 que tenía el pinot noir que era súper refrescante súper bien equilibrado digamos la cerveza base lo sour con la... con... con la uva entonces estaba súper... agradable digamos de... de... de tomar sobre todo para... para este calor cierto... vamos al tiro con la... Sauvignon Blanc que yo estoy casi seguro que es la misma... cerveza base que la... beta 2 si... aquí se siente mal la... se siente mal la barrica... pero... no sé si tan tan intensa la barrica yo creo que... tiene un perfil distinto... de lo que yo recuerdo digamos de la... beta 2 que también tenía el Sauvignon Blanc y casi la misma grabación alcohólica... pero... yo creo que en sabor va a estar más interesante en sabor yo me acuerdo que la... beta 2 con Sauvignon Blanc era bastante dulce era como bien así... eh... interesante en ese sentido digamos esta... esta... obviamente esta cerveza mía hay que... se vayan entibiando... porque igual ya... la sequía se... no sé... a lo mejor... ahora llevan a lo mejor unos 10 minutos... a temperatura ambiente... entonces igual se están entibiando... pero igual yo creo que... pueden ofrecer un poquito más... eh... tiene un... un amargor... que no tenía la beta 2 que también tenía Sauvignon Blanc... y yo creo que ese amargor... él proviene quizás de la barrica... esos 16 meses en barrica quizás... le dieron como este otro perfil... un poquito más... intenso por el lado por ejemplo... de la madera... que por lo menos yo lo estoy como... percibiendo como... como una especie de amargor... y la beta 6... le dijimos que es la cerveza más... nueva de la serie... eh... tiene 6.4 de alcohol... y... como ya dijimos... eh... fue liberada en agosto... así que vamos con la... beta 6... si... esto tiene... full fruto... fruto rojo aquí... se sienta en el tiro... en aroma... se siente también... como el... el perfil... de la... de la barrica... súper sutil... se siente también... como un poquito ahí de... de láctico también... está súper interesante... el... el... el aroma de esta... de esta cerveza... el perfil que tiene... si... tiene... frutos rojos... a diferencia de... del Syrah... que son frutos negros... cierto... frutos rojos... y en ese perfil... todo lo que mencioné... en... en aroma... está también en sabor... y de hecho yo... bueno... con esta... hasta acá... yo creo que... ya tengo mi... mi cerveza favorita... pero... voy a entregarle... algunos detalles adicionales... acerca de... de esta cerveza... la... Beta 4... que fue... el... tiene... y... por lo tanto... asumo que... en esa fecha fue lanzar... el mercado... julio de 2021... hace casi... un año y medio... atrás... cierto... tiene... nota promedio... 394 y tiene 64 calificaciones ratings o sea 64 chickens la beta 5 tiene otro 379 31 de promedio y tiene 31 calificaciones solamente no sé por qué bueno es más nueva excepto la de 5 porque salió en octubre de ese mismo año 2021 y finalmente la 6 tiene nuestro promedio 402 y tiene solamente 5 ratings o sea 15 ratings quien se check in que es bastante poco encuentro yo desde agosto del 2022 y solamente para hacer una comparación la beta 1 a no tengo la cantidad de chickens pero fueron más de 100 chickens y tiene nota 407 y pero bueno yo no sé qué tan relevante será el tema de las no atalantar y todo eso en realidad no debería dejarse dar por eso pero sí puede ser algún tipo de referencia por lo menos en cuanto a lo que la gente opina cierto porque igual aunque no es tan relevante el rating pero igual indica digamos lo que a las personas si les gustó o no les gustó o se entendieron entre comillas o se entendieron no entendieron entre comillas la cerveza porque muchas veces pasa que hay gente que a lo mejor no esperaba cierto probar algo demasiado diferente y le ponen mala nota por ejemplo yo creo que voy con la última ronda y luego voy a dar entonces entre comillas mi veredicto de cuáles me gustaron incluso podría hacer como un ranking porque todavía recuerdo el vídeo anterior cierto de la 1 a la 3 si tiene tiene este aroma de tabaco el aroma de tabaco que dice el libro que es el sabor dominante del cirá yo le percibo como hay medio entre tabaco así como medio ahumado también la la acidez de la cerveza base que no se siente tan intensa le hace un super bien equilibrio digamos a la intensidad del de los frutos negros cierto del perfil del fruto negro el tabaco cierto del cirá así que aunque eso es como interesante que esté que tenga ese equilibrio porque si no que haría como a lo mejor demasiado pesada la la el tema del de la uva cirá cierto vamos con la soviñón blanco si le sigo le sigo sintiendo principalmente la barrica en el enero va de fondo y se siente por ahí en toda la parte como media cíclica del soviñón blanco tiene esta amargor también que mencioné delante que es bastante le quita digamos tomabilidad la cerveza uno como que no no sé si como junto con la acidez esa amargor como que se realza y hace que sea como como entre comillas como difícil de tomar la cerveza y vamos con la beta 6 si este está súper ligero súper ligera la desde el color hasta el aroma y también que viene a frutos rojos está súper refrescante y este perfil como láctico es que tiene como al tiro hace recordar un poco quizás la que es el sabor que es el sabor que tiene algún tipo de fruta de que viene de alguna verde cierto un fruto rojo al tiro no como que lo cataloga para ese lado sí definitivamente la la 6 es la más es la más dulce de las tres pero yo yo creo que me quedo con la 4 yo creo que me quedo con la beta la beta 4 porque la sello encuentro que está como demasiado ligera está está tan interesante cierto tan tiene su propia automovilidad y todo eso pero está como súper ligera y si no la compara por ejemplo con la con la 4 que tiene como tiene su carácter cierto tiene como su intensidad y que hace que que uno se quede ahí como analizando la cerveza y obviamente disfrutando para mí entonces en este vídeo la mejor para mí en la beta 4 me aparece meta 4 luego en entonces vendría siendo la beta 6 que es la más reciente no sé si por ahí aparece el 6 yo de aquí no alcanzo a verlo ahí está el 6 por ahí aparece el número 6 y en último lugar vendría siendo la beta 5 porque tiene este amargor cierto que le quita bastante de tomabilidad digamos la cerveza y el ranking general lo voy a dejar en la descripción de este vídeo porque tengo que para no equivocarme tengo que revisar cierto el vídeo anterior la parte 1 donde están las beta 1 y 3 para hacer entonces el ranking final pero lo que sí puedo decir que la beta 2 que también tenía soñó en blanco me gustó más que la beta 5 que es la que tiene también este soñón blanco yo creo que es la misma cerveza base y también puedo decir que la 4 y también puedo decir que la 3 beta 3 fue la que menos me gustó de las 6 cervezas de las 6 beta porque tenía un aroma según yo recuerdo como un poco así como problema para mí como medio desagradable y pero bueno ahí después pueden ver la parte 1 y también voy a aprovechar de limpiar una charla que está fue publicada en este canal pero es una charla que se hizo en el festival de cervezas experimentales por falla en la hora que habló un poco acerca de la fermentación mixta etcétera etcétera acá no sabemos bien qué tan 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 mixta fue la fermentación cierto claramente creo que aquí hay lactobacillus y no sé si alguna también tengan bret quizá un poquito ahí del de la barrica y todo eso a lo mejor que que puede que puede haber tenido pero esta cerveza este concepto yo creo que de cerveza granizo el objetivo yo creo que era como hacer una un híbrido cierto entre cerveza y vino pero que no sea como demasiado salvaje cierto entonces que sea como bien agradable cierto y interesante y yo creo que lo cumplieron yo creo que se cumplió el el objetivo de la de la de esta serie de granizo obviamente todos tenemos nuestras cervezas favoritas nuestras mostos de uva cierto favoritas pero bueno yo recomiendo que las prueben yo no sé si todavía están porque tal como mencioné en el primer vídeo en la parte 1 yo estuve comprando por aquí y por allá cierto guardando desde que lanzaron la primera cerveza entonces hasta que llegamos hasta la beta 6 ya decidí hacer el vídeo comprobando las 6 betas pero por ahí todavía están en el mercado no sé si están todas pero si yo creo que están las 6 pero si están estas 3 incluso creo que estas 3 están en el mercado no sé si la 1 de 3 estará en el mercado pero bueno si están por ahí aprovechan de probarla también aprovechan de poner like a este vídeo suscribirse comentar y nos vemos entonces en un próximo vídeo de rutas cervecera puntocom